Esta canción representa lo que es el barrio Esta canción representa lo que es un rapero Esta canción... Espérate, 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 espérate Aquí se vino a representar el rap de los ciruelitos Rap de verdad, rap puro manito Ya tú sabes que lo que es La verdadera calle, let's go Tanto hay ciruelitos, cien por ciento de la tocada Y la metiéndose en los fríos, hasta todo un perro que el agua Si, le diga así Un barrio lleno de callejones Donde hay pileta lente y calidad en las municiones Representando el barrio, hoy yo solo me quiero Por esto cuando canto con más gente yo me quedo Oye, esto, escucha mi verso con mi hiris que yo te muero Si usted lo tiene en menudo, ¿y por qué no ando ruendo? Crecí con el rap, o sea, en los ciruelitos Donde goceaba todos los días pa' llegarle al efectivo En la calle siempre activo, mis cotorras resucitan al perdido Los tigres en la calle dándose un encendido Date activo, que la calle esté en peligro No te pongas con los guapos, que fácil te dan un tiro Siempre frío, de el vicio Yo me desvío, en esta rima me despido Como los dos sentidos Mi barrio mencionaba, huelta, baila todo el gran Con el ciruelito, no, que te damos tu locao Y planta en todos los palomos y bateate el fau Aguántate a la primera, ahora no es el segundo gran Por encima, aguanta mi cotorras sin equivalente Menores tras el conocido tiene la manita Siempre quemando goma en la avenida de la pinta Si no te pases con nosotros, mano gorda de la pinta Digo yala, cogelo despacio, mi pala Vi que el panorama Alan tira y no falla Me botan balas, balas y balas vienen Tú te bailas, con tu mujer se viene No le paro, en esto yo soy letra terretre Ubícame terretre, no aparece quien me reten Sobresaliente, siendo música frecuente Ciruelito City, el barrio más caliente 100% ciruelito, no vamos a parar La gente de la calle, vengan a apoyar La gente de la calle, vengan a apoyar La gente de la calle, rap de verdad Un rap que corre por mis venas Que yo quiero cantar, un rap que sin lugar a dudas Representa lo que soy De donde vengo, pa' donde voy Quizás no sea una leyenda, pero pronto lo seré Por eso es que de esta vaina yo nunca voy a retroceder El que coja de relajo es mi rap, es mi enemigo Si me tiran por mi nombre, recuerden, me llamo Niko Llega 200% sin azúcar, los que siempre se buscan Los que tienen maletra, que los chichos es una buduca De este bloque no hay chivato, palomo ni mal hablado Donde llegamos a los paris, las menores dicen 100% ciruelito, pana somos la esencia Compóyate con esencia, siempre comen Loco con humo de cleren, mangando la menores sentao' Los do' en un condén El que aquí no ta' fichao', pipana ta' guardao' Y el que anda conmigo siempre anda empantao' Y estos hombres se liven fulano, se ha declarao' La calle donde se aprende a negociar Ni en tu casa tienen seguridad Aquí ya trascan y de ñapa una puñalá' Aquí se mueven kilos, se mueven millones Los barrios tan más ricos que las urbanizaciones Llego el en ti metiendo manos puestos pa' los habladores Dándole duro a palomo como el culo de las menores Lo vamos a enterrar con flores porque somos los mejores Cuando te hago una embocada yo no quiero que tu llores Palomo barraco, te voy a fumar como un tabaco Que rapeando somos duros y de letra tenemos el saco Pajaraco, cuál es tu flow, maldito mago Si en la calle me conocen como el Daniel Ranca Caco El 100% sirvelito no vamos a parar El tren de la calle me encanta apoyar El 100% sirvelito no vamos a parar El tren de la calle me encanta apoyar El rok metenote Tenemos desde la zona rastrigida Si te metiste al negocio, yo en esa liga vamos arriba Te llevo un par de muertos, al aitta sol lamento Por cual yo les llegaste, estamos más sart trênamer Ya cortamos el otro nivel Estoy de la esquina que le revocía Los jefes aquí no hangan los jeppe Nos estamos en amor, estamos en el encuentro Estamos oyendo ciruelito pa' que sientan las personas Aquí nacimos en el hood y somos de corazón Cero coro de fariseo, cero coro de lambón Si te pasa con nosotros en un lado machetón De nadie cojo cotorra, yo de nadie cojo pala Diz que broteando con fuete, vaina que nunca dispara Por nosotros tú no suenas, aquí tu suerte se te atara Lo que 12.3, lo que te pegan con tu vara Si no he listo 100% y ya estamos activados En la plaza o en el pocho, hay mucho quillao, dos maleantes Loco por usar el plan B Bajando por la piña me tocó con aquel que soy pana Llego y le digo, brother, ¿qué pasa? Con un vaso de cerveza y se queda esa placa Como baila, con su mini falta Ahora le dejo el pie a otro para ver qué pasa Mi buenito 100%, aquí no faltan los tiempos Y un sacado con maletín y su botella Eres cemento, tijeraje, y mamá y el suelo que te esquilla Estamos curados de bebés grogues, pasinillas Aquí se vive de los chimes, de escándalos y los ríos El que nunca la usó con los ojos ringeridos El espérate ahí, deja hacer una diligencia Deja verte el pipa en la puerta de la iglesia Siempre listo esto, muchos cantan por talento Tijeraje de la calle, otros que andan lambiendo Se han catao siempre en la calle, ya estamos curados Y los tigres con pila de alcatea andan al mar Damos los chelitos, damos los chelitos, damos los chelitos, damos los chelitos Un duro diferente, esto es pa' to' mi gente ¿Qué voy a hacer mejor? Los dulces, los pladividentes Nos curamos con la gente, prigones, eso es verdad ¿Qué creen que están alante? Están matras que pa' el malar En la tuya y se te venden, la guaroa se te roba Policía delincuente, se le ve que usa droga Solero en fronteo, mujeres quieren tener Colmadones todo abierto y cerveza por beber No fronteo si no tienes con quién En los ciruelitos tigres matan por su fe Si no tienes flovo, no eres del callejón No vengas con tu force que te lo quitamos Sin tema, dando luz como un paro de colón No me busques con linterna, búscame con corazón Los menores te matan sin tener razón Ni fuma nada, ni te detienen los de un marrón En los ciruelitos tigres criados En un callejón donde le llegan las menores Como un viejo a un pajón Estos son los representantes Del rap local, de los ciruelitos tigres Play the flow, EMC Adam Black, Luke C Big Pro, Big Bull Big Ro, Danny MC JT, Miss Flow Jan R, Cooney Flow Marceline, LDJ Chamba Blonde J.E. DJ Resident Boy Los ciruelitos tigres J.E. DJ Resident Boy M.T. J.E. DJ Resident Boy